Este martes 31 de agosto el Museo Nacional de Costa Rica estará presentando de manera oficial su nuevo video sobre el juego de los diablitos en Rey Curré. Es una producción que logra conjuntar la mayoría de elementos que forman parte de las expresiones culturales que caracterizan esta milenaria tradición, el cual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica. Este nuevo material llamado En Jimba, el juego es lucha, se estará presentando este martes 31 de agosto a partir de las 6 de la tarde en el Salón Comunal de Curré y cuenta con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de los asistentes.